Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Antes de iniciar con las noticias, te comparto todo lo que llega esta semana en series, cómics y cine. Entre lo más sobresaliente llega el estreno de Vengadores Infinity War, el evento cinematográfico más importante del año. También llega el número 1 de Alien Dust to Dust, el volumen 2 de Action Comics 1000, junto al primer número de X-Files. La historia del universo Marvel mata a Deadpool continúa en el número 299 de Despicable Deadpool. También llega el cómic anual de Thanos. De igual forma, te recordamos que HBO ya arrancó la segunda temporada de Westworld y esta semana se estrena en Netflix la serie original de Happy, que trata de un asesino a sueldo que se hace amigo del amigo imaginario de una niña secuestrada que es un alegre unicornio volador azul. Las primeras reacciones a la película de Vengadores Infinity War ya están aquí. Y casi todos dicen que es brutal. Algunos aseguran que es la obra maestra de Marvel, que definitivamente cumple porque es épica, emocional, obscura y sobre todo impactante, que está a un nivel superior de todo lo que hemos visto hasta ahora. También se menciona que la mayor parte del humor en la película es excelente. Por otro lado, algunos la consideran como la telenovela más grande de Marvel. Algunos dicen que a pesar de tener momentos muy emocionantes se siente como un retroceso después de la racha películas como Guardianes de la Galaxia Vol. 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok y Black Panther. Incluso se menciona que la cinta se siente más como una secuela de Guardianes de la Galaxia y que es más de lo mismo. Otra fracción simplemente te pide que evites los spoilers porque Infinity War es todo lo que quieres y nada de lo que esperas. Que tienes que estar preparado para lo inesperado porque Marvel rompió todas las reglas. La mayoría de las reacciones recalca que su final es brillante. A propósito, se menciona que Infinity War solamente tiene una escena poscréditos y si te lo preguntabas, Rolling Tomatoes la certificó con un tomate fresco. Por cierto, Kevin Feige dijo que no está seguro de cuándo van a revelar el título de Vengadores 4 y aseguró que el comentario de los hermanos ruso sobre que deberían temerle al título de esta película fue contraproducente porque la intención era no hablar de la cinta para no robarle el reflector a Infinity War. De hecho, Marvel Studios confirmó que no va a revelar ningún título de la fase 4 hasta el estreno de Vengadores 4. Por el momento, las únicas películas confirmadas son las secuelas de Spider-Man y Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, Feige reveló que hay otros proyectos en camino y que uno de ellos podría ser la película de los Eternos. Sin embargo, aclaró que es algo que están considerando. También reveló que Marvel tiene planes para que el personaje de Moon Knight se una al universo cinematográfico en el futuro, pero ha dicho que no sabe cuándo va a suceder ya que mencionó que podría ocurrir en los próximos 5 o 10 años. Y aclaró que en este momento muchos personajes más están siendo revisados en sus oficinas para decidir cuáles se van a utilizar. De hecho, afirmó que Nova tiene mucho potencial para formar parte de este universo cinematográfico, sobre todo por la conexión que tiene con el universo de los Guardianes de la Galaxia. Y ya que estamos hablando de un posible futuro de la fase 4, te comento que Marvel no descarta la idea de producir una película de terror, cuando menos así lo aseguró el presidente de Marvel al decir que le gustaría jugar con la mayor cantidad de géneros cinematográficos. Aprovecho este momento para comentarte que Joe Russo dijo que definitivamente Vengadores 4 va a ser mucho más larga que Infinity War, así que muchos especulan que la película podría durar hasta 3 horas. Por cierto, también revelaron que les encantaría seguir haciendo películas en la fase 4 porque les emociona la idea de la fusión entre Disney y Fox. Recordemos que con este trato se ampliaría el catálogo de personajes de una manera impresionante. Respecto a esto, puedo comentarte rumor que asegura que los X-Men y los 4 Fantásticos se van a unir al universo cinematográfico en la fase 4. De hecho, se menciona que Marvel daría a conocer sus planes en el momento en que se haga efectiva la compra de Fox por parte de Disney. Por otra parte, That Hashtag Show reporta que la película de Black Widow podría ser una precuela situada 15 años después de la caída de la Unión Soviética, en el momento que Natasha Romanoff comienza a vivir en los Estados Unidos. El sitio también asegura que otros actores del universo cinematográfico podrían sumarse al proyecto y resaltan que Sebastian Stan podría interpretar nuevamente al Soldado del Invierno. También tenemos nuevas imágenes y detalles sobre la película de Ant-Man y la Avispa. Según Entertainment Weekly, la secuela nos va a mostrar a Hope, Scott y Hank mientras tratan de rescatar a la madre de Hope de Reino Cuántico. Respecto a la secuela de Spider-Man Homecoming, sabemos que la película se va a desarrollar en varias partes del mundo, así que en esta ocasión veremos al Hombre Araña en diferentes ciudades de Europa. Los reportes también aseguraron que Nueva York sigue siendo una parte importante de la película. Te comento rápidamente que ya se revelaron los villanos que van a aparecer en la película animada de Spider-Man Into the Spider-Verse. Según los informes podremos ver a la versión Ultimate del Green Goblin, King Pink y al villano Prowler. Recordemos que todos ellos se van a enfrentar a Miles Morales. Por si te lo preguntabas, la película va a llegar a mediados de diciembre. Por otro lado, Kevin Feige afirma que la historia de origen de Captain Marvel será única e inspiradora. De hecho, asegura que Carol Danvers será el superhéroe más poderoso que Marvel haya presentado. Otra cosa interesante es que Feige reveló la razón principal por la cual no ha anunciado una secuela de la película de Doctor Strange. Y es porque Marvel aún está ocupado terminando su fase 3 y quieren terminar con todos esos compromisos antes de decidir qué es lo que viene. A continuación te comparto otras noticias que están relacionadas con Marvel. Se acaba de anunciar que Marvel Studios no va a tener un panel en el Salón H de la San Diego Comic Con de este año. Esto fue confirmado por el presidente de Marvel, quien confirmó que sí va a haber materiales promocionales, pero son del décimo aniversario y una pequeña plática para conmemorarlos. Pero no habrá ninguna gran conferencia dentro de la convención. A propósito, James Cameron está harto de las películas de superhéroes. De hecho, dijo que espera que el público se canse muy pronto de los Vengadores de Marvel. Y aclaró que sí le gustan estas películas, pero que ya es momento de contar otro tipo de historias. Lo interesante es que Marvel le respondió de una manera inteligente, resaltando la parte en donde dice que le gustan estas películas. Así que el presidente de Marvel dijo, James Cameron adora nuestras películas, eso es emocionante. Sin duda, una forma eficaz de salirse de esta polémica. Por cierto, la premiere de Infinity War se efectuó esta semana y Stan Lee fue una de las grandes figuras que estuvieron presentes en el evento. Obviamente, su presencia alegró a miles de fans, pero momentos después estos externaron su preocupación porque veían a Stan Lee débil y con un comportamiento errático. Y esto hizo que manifestaran sus preocupaciones y tristeza a través de sus redes sociales. Recordemos que Lee está atravesando por un periodo muy complicado, ya que ha estado rodeado de acontecimientos negativos. El último de ellos es que ha sido acusado de comportarse indebidamente por una masajista de la ciudad de Chicago. Esperemos que todos estos percances no repercutan negativamente en su salud. Otra cosa relevante es que Marvel Studios confirmó que el personaje de Namor le pertenece a Universal y aclararon que la situación de este personaje es bastante complicada. Recordemos que anteriormente se rumoró que Universal y Legendary Pictures estaban desarrollando una película. Sin embargo, Faggy confirmó que si así fuera, Legendary no podría serla, porque si fuera una película en solitario tendría que ser desarrollada por Marvel. Sin embargo, la situación es más complicada porque Universal mantiene los derechos de distribución del personaje, lo que significa que todo el dinero que recaudara la película sería para Universal. Así que este personaje tendría los mismos problemas que Hulk, el cual solamente puede ser utilizado como personaje secundario dentro de las películas de otros personajes. Cambiando a otro universo cinematográfico, te comparto que Patty Jenkins confirmó durante la presentación de Warner en la CinemaCon de Las Vegas que la secuela de la Mujer Maravilla se va a ambientar en los años 80's. Se especula que la Mujer Maravilla se va a enfrentar a los soviéticos en los últimos días de la Guerra Fría. A propósito, Aquaman sorprende a los asistentes de la CinemaCon porque James Wan presentó un primer vistazo. Tengo entendido que se mostró un tráiler y algunas escenas de la película, y aparentemente sorprendieron a todos los espectadores, sobre todo las escenas que mostraban a Aquaman en la Tierra o debajo del agua. También se menciona que la ciudad de Atlantis lucía maravillosamente diseñada y que Black Manta aparece sacado directamente de los cómics, que la acción es increíble sobre todo cuando ves hombres montados en tiburones y luchando contra un ejército de infantería. De igual forma comentaron que Patrick Wilson se ve muy bien como Ocean Master. Algunos de los críticos que han destrozado las películas de DC Films comentaron que el primer tráiler de Aquaman es épico. Por otro lado, de manera sorpresiva, Joss Whedon habla sobre las razones que lo llevaron a no realizar la película de Bad Girl. Entre lo más importante reveló que se siente desolado por haber tenido que abandonar el proyecto. Pero que la realidad es que su idea no encajaba con el espacio que había para esta película, porque algunos de los elementos no funcionaban con lo que estaba pasando en el universo de DC Films, así que su historia se desmoronó en sus manos, y por último aseguró que la película no hubiera funcionado. Recordemos que actualmente Warner le está dando absoluta prioridad a esta cinta. Semanas atrás se anunció que el libreto de esta película sería escrito por la guionista Christina Hudson. Por cierto, Jason Momoa dijo que Will Arnett es el mejor Batman. Recordemos que este actor es quien le da vida al Batman de las películas de Lego. Por otro lado, Joe Manganiello comparte esta imagen de Deathstroke con la leyenda Mi Reunión con Lex. Esta semana Sony Pictures estrenó el nuevo tráiler de Venom, y lo más interesante del avance es que nos muestra la apariencia de este personaje que ha dividido al fandom. Algunos dicen que la apariencia no le hace justicia al personaje, y otros dicen estar completamente satisfechos y llenos de hype. Sinceramente puedo decirte que no tenía ningún interés por ver esta película, pero después de ver el avance, sin duda alguna está en mi radar, y sí logró hypearme. Por cierto, cuando el segundo tráiler llegó, muchos se preguntaron si la voz grave del simbionte era de otro actor. Respecto a esto, puedo confirmarte que Tom Hardy es quien hace la voz de Venom. A propósito, este es el nuevo póster de la película. A continuación te comento otras noticias del cineverso que pueden interesarte. Te comparto que se reporta que se está desarrollando una nueva película del videojuego de Doom. Al parecer la adaptación será realizada por Universal 1440 Entertainment. Este estudio es conocido por crear proyectos que no son para el cine, así que se especula que esta nueva película podría aparecer en alguna plataforma digital como Netflix, o salir directamente a formato casero en DVD o Blu-ray. Por el momento sabemos que la cantante Nina Bergman va a aparecer en la cinta, así que tendremos que esperar para ver qué es lo que va a ser Universal Pictures. Por el momento se desconoce si tendrá alguna relación con la película de Doom del 2004, que fue estelarizada por Dwayne Johnson y Carl Urban. Por otro lado, se reveló que Alden Ehrman Rich firmó un contrato para interpretar a Han Solo en tres películas, así que la película de Solo podría tener hasta dos secuelas más. Obviamente esto depende del éxito de la película. De igual forma se confirma la fecha de estreno de la secuela de Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, y esta va a llegar en diciembre del 2019. Y pasando rápidamente al universo televisivo, te comento que se revelaron varios detalles de la serie de The Witcher. Entre lo más importante, se reporta que la primera temporada va a tener ocho episodios de una hora, y la serie se va a estrenar en el 2020. También sabemos que se va a filmar en Europa del Este, y que es muy posible que veamos a uno o dos engendros en la serie. Ahora sí lo he visto todo porque Netflix ordenó una serie animada de Rápidos y Furiosos. Sabemos que la historia va a seguir al primo de Dom Toretto, y a sus amigos quienes serán reclutados por una agencia gubernamental para infiltrarse a una liga de carreras de una enorme organización criminal. También el productor de Stranger Things confirmó que la serie podría tener una cuarta temporada con la posibilidad de una quinta. A propósito, el episodio final de Sense8 ya tiene fecha de estreno y va a llegar a Netflix el 8 de junio. Por otro lado, Dan Harmon, co-creador de la serie de Rick y Morty, dijo que las negociaciones para una cuarta temporada están tomando una buena dirección, así que espera muy pronto anunciar oficialmente la cuarta temporada. No olvides que este viernes empezamos nuestra Semana Infinita, que es nuestra cobertura de todo lo que va a pasar después del estreno de Infinity War. Y vamos a empezar a hablar con spoilers, así que te lo digo para que tomes tus precauciones y no veas nuestros videos de Infinity War si no has visto la película. No te preocupes, ni las miniaturas ni los títulos van a spoilear absolutamente nada. Estos videos los va a ver la gente que ya haya visto la película y que quiera conocer un poco más y que quiera empezar este debate. Recuerda que este viernes subo Mi Opinión sin Spoilers y con Spoilers. Dos videos por separado, entonces digo para que tú disfrutes cualquiera de los dos o los dos. También te recuerdo que estaré contestando comentarios en vivo durante la primera hora después de haber publicado el video. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, sea un hijo de la radio y suscríbete al canal, activa las notificaciones y recuerda que juntos tenemos el poder, que juntos somos Cultura Pop y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias por quedarte en nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente. Y la pregunta de este video es, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. La película de Vengadores Infinity War va a romper récords en taquilla. Y la respuesta de la gran oráculo es... Totalmente cierto. Y nuestro gran oráculo jamás se equivoca. Nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Nos vemos en próximos videos.